How do you like that? Para mi me gusta completo How do you like that? Usa audifonos Para una mejor Experiencia Que pasa? Has visto mis trabajos de maquillaje y te gustan mucho? Muchas gracias Tienes una fiesta Pero Estamos en cuarentena Porque tienes una fiesta Sabes que no? Ah es una fiesta virtual Quieres que te maquille? Sabes que ya encantada Vale Tienes una idea? No Catrinas por favor No es que de verdad es horrible hacer Catrinas Por la base blanca Lograr una base blanca que sea Lisita y bonita Esta super difícil Quieres ser la mamá de Coraline? Vale Eso si podría ser, eso si me gusta Nada mas necesitas ver como fotitos de referencia O quiere ser otra cosa? Un payaso o algo asi? Ok? Ok? Vale Lo que le he decidido? Vale esta super bien Entonces vamos a hacer lo que necesitas Ya sabes que mis pinturas se activan con agua Entonces parecen como si fueran acuarelas Pero no son acuarelas Son pintura para la cara Mira Me voy a hacer un corazoncito Para que veas que es pintura para la carita Por si no me crees Perdón si estoy en mi pijama Ya se Pero Hoy he estado en pijama todo el día ¿Te gusta mi pijama? Ya se, está bien bonita Normalmente mi pijama son plegas El primer color asi Pero pues Mala es ahorita Ahí esta Ya ves Aparte es color Neon Entonces Se activan con agua Ok? Para lograr lo que quiero Lo que te van a hacer primero Es quitar tu cejita Ok? Para quitar tu cejita Voy a utilizar este Este Elmer's Pero no te preocupes Totalmente Osea este Me va a ayudar un momento Para que tus pelitos no se vean como que rios Sabes? Si Se va a quitar bastante fácil No te preocupes Tu no te preocupes Que esto se va a quitar fácil Que eso me encargo yo Bueno no te vas a encargar tu Porque Yo no voy a estar cuando te bañes O si No 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 voy a estar cuando te bañes A menos si quieres que esté cuando te bañes Porque así pues Te podría apoyar Pero Hay que ahorrar agua Y esto te lo voy a poner En tus cejitas Ok? Cuéntate que soy feo Porque siempre huelan las cosas Y te voy a enojar A ti también te pasa Que haces lo mismo Y no se que anda conmigo A ver Ok vamos a dejar que se seque tantito Este me gusta usarlo Porque se pone morado De hecho te tienes las cejas moradas Y una vez que ya Pues Este pedo pues Se seca Se pone transparente No te arde ni nada ¿Verdad? Vale Perfecto Osea no es tóxico Pero aún así Esta píntula se cae súper fácil Mira Así como me puse Así como me puse Así como me puse El corazóncito Me lo voy a quitar Cuando te metas a bañar Porque es importante Que te metas a bañar Y eso conmigo Nada más te encargas De que le caiga bien el agua Yo lo que hago cuando No me meto a bañar Después de Después de De maquillarme Y eso conmigo es madre Como ahorita No no es cierto Pero Es importante Como Echarte agua Bueno x x No se porque el testo sea tan difícil De quitar Pero Ya Ay ya se Me pinto el tobillo rosita Según Pero No queda tan bien Como ya esperaba Entonces Ya ya se está secando Ya lo voy transparente Sos Sí Ya no lo veis puede estar blanco ahí tiene, ah no tiene un pelito, es que si se le salió se me salió no te muevas, es importante que no te voy a picar no te muevas hija de la verga a ver, no llores, no llores no llores, no llores no llores, no llores te dije que no te estés moviendo y hay más lo primero que hacer o sea porque si te dije que no te muevas ahí vas y te mueves o sea que piensa tu cerebro en que como funciona tu cerebro ay de verdad a ver si no te muevas porque estés trabajando aquí en esta área de tus ojitos y no quiero que te empieces a violar porque como esto se corre con el agua pues no sería muy buena idea que se corriera me acabo de dar cuenta que que dejé los macarrones con queso en estufa espero que no la quemen si es que te llevaron los macarrones con queso verdad a mi tambien me da un poquito de miedo que se me vayan a quemar pero espero que no no, no, no va a pasar nada ok entonces una sonrisita una sonrisita macabra así así, justo así sonrisa, sonrisa una sonrisa 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, never sleep again. Sabías que a mí esa película me dio un terror, un terror increíble, sabe verdad? Mi mamá me tuvo que dar pastillas para dormir, de lo mucho que me hizo ver la película, o sea de verdad me dio demasiado miedo. Ah, ¿cuál película? La de Freddy Krueger, de verdad la empecé a ella en la calle, es que para ti también estaba chiquita, ya creo que si la vuelvo a ver, pues ya no me pasaría nada, pero así me hizo sentir bastante incómoda, bastante, bastante con el mío. Voy a realizar esta rosita. Estas pinturas son, ¿quiénes son mis pinturas? Fos, fo, 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 fo. Qué mamá. Qué bueno que la fiesta va a ser virtual, ya saben, ustedes saben, tú sabes que yo hago Halloween, o sea de verdad, tú lo sabes, o sea, pues eres Halloween, cabrón, no voy a llamar Halloween, pero hacer pedazos así, o sea, hacer fiestas, pues nunca lo voy a leer, ¿sabes? O sea, como que yo creo que la gente que está haciendo fiestas es que te se quedan de chiquitos o algo así, o sea, yo también, yo también me caí de chiquita, estoy bien pendeja, pero pues nada, al menos no estoy haciendo fiestas y presumiendo que estoy haciendo fiestas y después diciendo no, y después así como no salgan de sus casas, o sea, no estoy diciendo nada por nadie, pero pues hay muchas personas que están haciendo y después de ver si se pasa tan... Todo, ok. Trabando como siempre, ese macarrón con queso, creo que le echa mucha agua, la verdad no sé. ¿Qué? Ok, vale. Ya está perfecto. ¿Querías algo más elaborado, como como que, o qué? O sea, ¿querías que te pusieras látex o prostético? O sea, mi amor, yo cobro por eso, no manches, o sea, te aseguro me ibas a quedar una paleta o algo así. O sea, bueno, es que ni siquiera me dijiste, ya te pregunté y me dijiste cosas como que nada más llevaban pinturita, entonces solamente puse pinturita querías algo con látex porque pues no me dijiste que querías algo con látex no te sientes, ni siquiera has visto lo que hice mirate a un espejo, mirate a un espejo ¿te gusto? de payaso porque eres una payasa ok, aunque te haya gustado, aunque te hayas puesto muy pesada al final a ver, déjame te despillo tus pestañitas me va a quedar mejor listo, perfecta hermosisima, preciosa, inmaculada diosa hermosa, preciosa entonces, espero todavía muy bien tu fiesta virtual que van a querer acertar de verdad adiós